1, 2, 3, probando, 4, 3, 2, ok. Juan Luis Hernández, Avendaño, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Gracias, con mucho gusto. Buen día. Gracias, Juan Luis. Platícanos acerca de este trabajo que coordinaste y que ofrece un panorama acerca de la forma de gobernar de Rafael Moreno Valle, una persona ampliamente conocida en Puebla. Así es, mire, mi preocupación como politólogo ha sido lo que hemos visto los mexicanos en los últimos 15 años a lo largo de todo el país con respecto al desempeño de los gobernadores. No en malde, lo que hemos vivido en los últimos años con muchos exgobernadores, se refiere básicamente y esencialmente a un deterioro político muy importante en los estados, con lo que lleva a su vez a un deterioro social y de la calidad de vida de los ciudadanos en los estados. Y por eso me ha importado mucho reflejar qué está pasando en los estados, qué pasó en Puebla con la sesión de Rafael Moreno Valle, particularmente porque creo que es muy importante recordar que particularmente en Puebla Rafael Moreno Valle ganó con una ola de malestar y de anhelo de cambio político con respecto a lo que había sido el gobierno de Mario Marín y los más de 80 años de gobierno sin interrumpirlo del PRI. Es decir, la alianza PAN-PRD ganó la elección estatal como un anhelo de cambio, con una perspectiva de alternancia, con la idea de mejorar el estado, con la idea de que los ciudadanos tuviéramos mejores indicadores de calidad de vida, mejor lidado en los derechos humanos, etc. Y por eso con un grupo de colegas del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero, Puebla, quisimos reflejar qué había pasado en ese sexenio, sobre todo tomando en cuenta que Rafael Moreno Valle estuvo compitiendo seriamente para ser candidato presidencial por el PAN y después por el Frente, que ahora ya hemos visto. Entonces, ahora que el PAN y el PRD están asociados a nivel nacional, valdría la pena pensar qué tanto esa alianza PAN-PRD es y sigue siendo una alianza esencialmente electoral, como lo fue en Puebla, pero no una alianza que permita garantizar o que permita pensar que va a haber cambios importantes si es que llegara a ganar, como ocurrió en Puebla. Nos parece importante reflejar en el sexenio de Moreno Valle hubo alternancia, pero no alternativa. Es buena parte de la tesis que se recoge con 11 artículos, 11 miradas, 11 analistas que hicieron contribuir con su estudio y análisis en las más diversas dimensiones del sexenio. Política social, pobreza y desigualdad, derechos humanos, presos políticos, explotaje, medio ambiente, alternancia versus continuidad del régimen político, aunque fuera con partidos distintos, relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, captura de instituciones de transparencia. Es decir, creemos que ese balance es muy necesario, sobre todo si tomamos en cuenta que este grupo en el poder moreno-vallista desea perpetuarse a través de Maltáel Calonza. Entonces nos parece importante poner sobre la mesa lo que implicó ese sexenio y lo que eventualmente podríamos esperar si este grupo continúa en el poder. De acuerdo con tu visión de analista, Juan Luis, ¿se consiguió este propósito con este trabajo que están próximos a presentar? Mira, creo que como todo trabajo presenta una aproximación que no es completa, todavía faltaría, digamos, algunas otras dimensiones. Por ejemplo, aunque ya en otros lados y otros colegas han hablado sobre eso, por ejemplo, sobre deuda, que me parece que es uno de los aspectos importantes a analizar. También me parece que no está suficientemente destacado el asunto de la violencia, de la expansión de la violencia y lo que ha indicado el parapuble o la ligada del crimen organizado, que aunque está mencionado y se señala, pero me parece que no abunda todavía. Es decir, evidentemente un sexenio tiene muchas aristas, tiene muchos ejes temáticos y problemáticos, y en todo caso, por supuesto, que da para que otros colegas puedan hacer y completar, digamos, esta mirada sobre el sexenio. Creo que hay pocos ejercicios, me he dado cuenta, en la academia, hay pocos ejercicios para tener un balance seccional en los estados. Normalmente hay balances seccionales a nivel nacional, no siempre de lo que ocurre a nivel subnacional. Por eso quisimos tener este aporte, insisto, probablemente básico y esencialmente aproximativo de lo que a nuestro juicio ocurrió, pero también a nuestro juicio, lo que en esas áreas no debería volverse a repetir. Me parece que eso es lo más importante para nosotros. Una última consideración, Juan Luis. No faltará quien considere que el trabajo que han desarrollado en la Universidad Ibero Puebla tenga que ver con la coyuntura electoral. Mira, normalmente cuando nosotros en las universidades hacemos trabajo académico para reflejar lo que pasa en la vida pública, evidentemente que hay diversas lecturas y seguramente habrá esa lectura, pero en la universidad trabajamos con otros tiempos, los cortes procesos de edición y de publicación son muy largos. Yo incluso pretendía que este texto se publicara en el semestre pasado, apenas salió de este semestre. Es decir, en realidad los procesos de publicación, quien haya publicado sabe perfectamente, son muy caprichosos, son no necesariamente, digamos, del control de los autores, obedece a muchos otros criterios. Así que, en realidad, para mí incluso, insisto, para mí era importante que estuviera a mediados del año pasado, porque ya estaba en ese sentido listo con esta lectura. Pero bueno, independientemente de esa lectura, qué bueno que pueda ser en todo caso un input de análisis para el proceso electoral, que así debe ser. Me parece que toda la información que haya sobre lo que ha sido este sexenio y lo que puede aparecer en términos de continuidad o continuismo, pues que esté sobre la mesa para discutirse y para que sea un issue o un tema más en el asunto del debate que debe ser fundamental en el proceso de campaña. Juan Luis Hernández Abenaño, apreciamos muchísimo estos minutos. Con mucho gusto, Fernando. A tus órdenes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.